La comunidad universitaria se está organizando frente a una problemática que hoy nos atraviesa como sociedad terriblemente. Bueno, frente a eso, hace muchos años tomamos la decisión con trabajadoras, como le decía, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, que estábamos convencidos que la temática es la que teníamos que empezar a transitar acá, a hablarla, a difundirla, y por supuesto que entendemos que estamos en un ámbito donde a veces, muchas veces, una temática como el consumo problemático es un tema muy sensible y nos atraviesa de diferentes formas y que nos cuesta mucho abordarlo también. Pero bueno, estábamos convencidos y pudimos avanzar en muchas tareas que tuvieron que ver con la formación en la primera etapa, pero ahora estamos con acciones que nos están permitiendo llegar a la comunidad. ¿Para qué? Para invitarlos a participar, para concientizarnos colectivamente de esto, tratar de de a poco ir resquebrajando el tabú que algunos temas llevamos adelante dentro de la universidad, porque romper con ese tabú nos va a permitir liberarnos y poder empezar a hablar. Y en este caso, desde una actividad artística. Venimos de un paradigma clínico, hegemónico, que nos condicionaba a la hora del abordaje, que no nos permitía pensarlo desde el arte, por ejemplo. El consumo problemático de sustancia era una tarea reducida a algunos profesionales de algunos campos de la ciencia. Bueno, estos nuevos paradigmas, la nueva ley de salud mental, como comunidad universitaria y como sociedad, nos permite pensar el consumo problemático nuestro, de algún familiar, de algún compañero o compañera de trabajo, de estudio, como una situación que tiene muchas variables que hoy podemos pensar como posibles soluciones. No hay una receta, venimos de un paradigma donde la receta no sirvió, porque está claro que los datos que manejamos hoy comúnmente, el que trabaja en esto o el que no, es que el consumo crece exponencialmente todos los años. Entonces decimos, che, asumamos este desafío, empecemos a pensar el consumo problemático desde la ciencia, pero también desde las artes. Y me parece que el teatro es algo que nos pone y nos sensibiliza de una forma que también nos ayuda a pensar fuera de ese modelo que decíamos hegemónico, donde todo se resuelve hoy con una pastilla.